Por una vida mejor Hola, qué alegría saludarte. Para tener fe, ¿es necesario renunciar a la razón? ¿Una persona inteligente puede realmente tener fe? ¿Qué te parece? El Dr. Donald Knatt, una de las mentes brillantes de las ciencias informáticas, nos ayuda a resolver estas preguntas. Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual, con el licenciado Rodrigo Arias. El Dr. Donald Knatt es uno de los científicos más competentes en el ámbito de las ciencias de la computación. Es considerado el padre de la programación moderna y del análisis de algoritmos. Su obra, El arte de la programación de computadoras, tiene reconocimiento a nivel mundial. Por su exitosa labor científica, el presidente de los Estados Unidos lo condecoró con la Medalla Nacional de Ciencia en 1979. En 2010 fue galardonado con el premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnología de la Información, que otorga la Fundación BBVA de España. Sin dudas, el Dr. Knatt puede considerarse una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Ahora bien, junto con su interés por las ciencias informáticas, el Dr. Knatt es un apasionado hombre de fe que se ha esmerado en estudiar y compartir la Biblia en los más encumbrados círculos académicos. ¿Será posible que un científico de su envergadura se dedique a hablar de un libro tan antiguo como es la Biblia? Él reconoce que en un momento de su vida tenía vergüenza de hacerlo. Sin embargo, logró vencer su temor al darse cuenta de que eminentes matemáticos como Pascal, Newton y Euler también fueron hombres de fe. El Dr. Knatt escribió un libro titulado 3.16 Arrojando luz sobre el texto bíblico, en el que analiza los pasajes que se encuentran en el capítulo 3 y el verso 16 de cada libro de la Biblia. De todos ellos, el más conocido es el de San Juan 3.16 que dice, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. En la mente brillante del Dr. Knatt hay lugar para más luz. La luz del amor de Dios. Porque no importa la capacidad que tengamos, todos necesitamos de esa luz. ¿Permitirás que a lo largo de este día esa luz guíe tu camino? Te animo a que conozcas personalmente lo que dice la Biblia acerca de cómo vivir con sentido, paz y esperanza. Para ello te obsequiamos la guía para estudiar la Biblia por temas. Podés solicitarla gratuitamente al siguiente contacto. Una luz en el camino Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.